¿Qué es Google Trends? Bienvenidos de nuevo. Arrancamos ahora a hablarles de esta herramienta que existe desde 2004, una herramienta que nos ha permitido a todos quienes estamos dentro de las redacciones poder investigar, poder entender, poder hurgar en los intereses de búsqueda de la audiencia para poder entenderla también y poder ver cuáles son las cosas sobre las que se está enfocando el interés, la curiosidad, el deseo de los usuarios. Así que vamos a hablar durante los próximos 15 minutos, perdón, 45 minutos de Google Trends. Para aquellos que se sumaron tarde, vayan a esta dirección que es g.co barra gni live trainings, que es el lugar donde van a poder, si se inscriben a futuro, que les llegue un mail con la información. Empecemos a hablar sobre Google Trends. Empecemos a hablar sobre Google Trends y pensemos, ¿cómo podría ser? Google Trends puede ser pensado como un electrocardiograma de el interés de los usuarios sobre un tema determinado. Es decir, lo que están viendo ahí es el cuánto. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto es que los usuarios tienen interés sobre un tema? Pero también pensémoslo como una radiografía de ese interés de los usuarios sobre un tema. Es decir, el qué. Lo que estamos viendo ahí son datos que vienen específicamente desde Trends que nos dicen sobre qué estaba enfocada la atención de los usuarios. Veamos algunos casos, por ejemplo, en Argentina específicamente vamos a ver casos de toda Latinoamérica, pero en este caso veamos sobre un caso que conmocionó al país, el de Santiago Maldonado, un artesano que desapareció durante unos días y después fue encontrado muerto. Y La Nación, el diario La Nación en Argentina reflejaba durante esos días haciagos cómo fue que el interés de las personas se reflejaba en las búsquedas, es decir, sobre qué se concentraba. Y acá hay algunas de las cosas que vale la pena mencionar y esto es, vamos a poder descubrir dentro de Google Trends cuáles son las cosas que la gente está buscando. Primera definición, no piensen en Google Trends como el lugar donde van a ver lo que la gente busca más. Lo más buscado no existe en Google, no está en ningún lado, no se publica. Se publica a veces una sola vez a fin de año, salen todos los medios de comunicación, pero no van a ver lo más buscado. Lo que vamos a ver dentro de Google Trends es, como decíamos recién, por un lado ese electrocardiograma del interés, es decir, cómo se mueve ese interés a lo largo del tiempo y también vamos a ver sobre qué se enfoca la atención, qué es lo que la gente quiere saber. Y si volvemos al ejemplo de recién, estamos viendo que en este caso se enfocó en saber quién era la persona que había desaparecido, dónde estaba, cuándo era la marcha, qué pasó, cuándo desapareció, dónde desapareció. También lo podemos utilizar para poder mostrar datos en tiempo real sobre, no sé, sobre en este caso pueden ser elecciones. Durante algunas, tenemos elecciones en Argentina, hay elecciones en Colombia también, para ver en este caso, como en la nación más, cuáles son los partidos políticos más buscados. ¿Sí? O también podemos utilizar estos datos de Google para responder a las preguntas que van haciendo los usuarios. Durante el juicio a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, esto fue lo que se preguntaban los usuarios y la CNN eligió las principales preguntas para escribir una nota sobre ello. Veamos cuáles eran las principales preguntas que se hacían en Brasil. ¿Por qué se le está haciendo un juicio a Dilma Rousseff? ¿Qué dicen las encuestas sobre Dilma Rousseff? ¿De qué se le acusa? ¿Cuánto le queda a su presidencia? ¿Y quién está detrás de ese juicio? Esas fueron algunas de las preguntas que se hacía la gente. ¿Sí? Una de las cosas que también podemos saber y podemos tomar datos, por ejemplo, es como en este caso, si lo buscan, se llama Me Too Rising, si lo buscan en Google, Google, van a encontrar esta visualización de datos que se hizo en todo el mundo a partir del fenómeno del Me Too, a partir de los datos de Google Trends. O el comercio en Perú, que mostraba en esta nota, ¿qué buscan los peruanos ante la llegada del Papa? Y esto es, significa que cuando ocurre algún tipo de evento, nosotros podemos irnos hasta Google Trends para tratar de determinar sobre qué se está posando la atención de los usuarios. Recuerden, Google Trends tiene que ver con las cosas que las personas escriben en Google. Google Trends tiene una base de datos anónima que lo que guarda es qué se buscó, en dónde se buscó y a qué hora se buscó. No guarda datos de personas, ni de edades, ni de género. Solamente esto para que a nivel universal nosotros podamos usar esa base de datos para buscar, entender, para hacer análisis sociológicos o cosas que nos sirvan para escribir notas o contextualizar fenómenos que están ocurriendo en todo el mundo. Volvamos al ejemplo que estábamos viendo de el comercio, que cuando hace unos años se anunció que el Papa Francisco iba a ir, lo que hizo el comercio fue medir específicamente cómo había crecido ese interés de búsqueda. O también podemos ver que durante el primer debate, y esto en los debates y en cualquier tipo de evento televisivo lo podemos ver, es como minuto a minuto se iba dando el interés. Como pueden ver, Donald Trump todavía no había sido designado candidato a presidente y durante algunos minutos, a las 9 y 32, entre las 10.04 y las 12, y a las 11 de la noche, fue lo más buscado. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, el New York Times con estos datos? Vinculó, hizo una pequeña flechita y se fijó en el video para tratar de determinar qué era lo que los candidatos en ese momento estaban diciendo. Acá estamos usando algunos ejemplos que tienen que ver con la política, pero ustedes podrían usarlo con cualquier otro evento, puede ser durante la entrevista, durante una entrevista que se haga en alguna televisión, en alguna radio, en sus respectivos países. Alguna entrevista para ver sobre qué se está enfocando el interés y si ese tema, comparado con otros, está siendo tendencia o no. Sigamos viendo el ejemplo, por favor. En este caso, un ejemplo argentino en el cual un medio, la Gaceta de Salta, mostró y investigó cuáles eran los destinos turísticos más buscados por los salteños. En este caso, Iquique, Miami, como veíamos recién, Mar del Plata, Cartagena. Y esto, independientemente de en dónde ocurra, en este caso estamos viendo un ejemplo que es de Argentina, independientemente de dónde ocurra, esto lo podemos hacer en cualquier país. Es decir, empezar a buscar, empezar a comparar. Y ahora vamos a ver específicamente la interfaz para ver cómo lo podemos hacer. Nos vamos a ir de esto sabiendo cómo utilizarlo para poder ver específicamente cómo hacerlo, investigar y descubrir cosas como estas, que es el destino turístico más buscado. También puede pasar de que se dé un pico, un aumento desmesurado de búsquedas en Google sobre algún tema específico, como en el caso que estamos viendo. O aquí, que cuando ocurrió que un exalumno en Estados Unidos mató a personas en un tiroteo en un instituto, si nosotros comparamos, por ejemplo, a la izquierda, este ejemplo que tenemos acá, eran las búsquedas en que se centraban. Como ven, en rojo, la armería, es decir, el lugar donde se compran armas, y en celeste, el control de armas. Dos términos comparados, dos intereses comparados. Ocurre esa masacre lamentable en Estados Unidos, y como pueden ver, todo el mapa, es decir, todo el interés de búsqueda, viró hacia el control de armas. Entonces, una de las cosas que nos interesan, y si ustedes toman ese ejemplo que estamos viendo ahora, vuelven hoy, van a ver que es muy parecido al que tenemos en el ejemplo. Esto es, van a ver que cuando algo no cambia, cuando algo no cambia, la cuestión general de un sentir popular sobre un tema no cambia, el interés de búsqueda lo refleja. Volvemos a decir, el interés de búsqueda, estamos hablando de lo que la gente escribe en la caja de búsqueda de Google, que es lo que se guarda. No se guardan los clics, no se guardan los posteos en redes sociales. Se guarda única y exclusivamente eso, en una base de datos que es anónima, como decíamos recién, no se guardan ni nombres de personas, ni edad, ni sexo, absolutamente nada. Lo que estamos viendo acá es lo que nos permite a nosotros, a través de hacer esos datos anónimos, poder investigar y aprender de la audiencia. Sigamos viendo otros ejemplos que creo les pueden servir. Vamos a meternos ahora directamente en Trends. La URL es trends.google.com. Si entran ahí, lo primero que vamos a ver, y esta es la parte para quienes estaban preguntando, que en algunos países no está. El resto de Trends sí está. Para quienes preguntaban en Venezuela o en Uruguay, Google Trends se puede acceder sin problema. La parte que no se puede acceder es estas tendencias de búsquedas diarias. Hay algunos países donde se pueden y en otros no. Pero no se preocupen los que no, porque vamos a ir directamente después a ver todo lo que sí se puede. Para aquellos países como Argentina, Chile, Uruguay, donde se puede entrar, lo que nos permite estas tendencias de búsqueda diaria, lo que tenemos ahí, son no solo aquellos términos en 24 horas que han tenido un crecimiento desmesurado, sino también la cantidad de búsquedas. Esas tendencias de búsquedas diarias se muestran las búsquedas cuyo tráfico aumentó considerablemente en las 24 horas, en las últimas 24 horas. Se van actualizando cada hora y además incluyen las consultas realizadas y la cantidad total de búsquedas, como vemos acá. En este caso estamos tomando tendencias de búsquedas diarias de México y este es un resumen de las tendencias de búsquedas diarias hoy. Hoy en México, por ejemplo, un nuevo billete de 200 pesos mexicanos tuvo más de 50.000 búsquedas. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder entender el volumen, porque no vamos a ver en Google Trends volumen, solamente en este lugar. El resto de la herramienta de Google Trends nos va a mostrar un indicador normalizado, es decir, midiendo ese volumen de búsqueda del 0 al 100. Este es el único lugar. Aprovechenlo, por favor. Les digo, porque la primera vez que utilicé esta herramienta fue en el año 2007. No había ninguna de estas cosas tan cool que tenemos hoy, pero ciertamente no tenemos la posibilidad de saber más o menos, porque es aproximado, pueden ser 50, pueden ser 65.000, pero lo que nos interesa es saber si nosotros podemos entrar a ese lugar y, sobre todo, obtener esa cantidad de personas para tener una idea de aproximadamente cuánta gente está buscando sobre un determinado tema. No solo tenemos, cuando entramos a Google Trends, esta opción de tendencia de búsquedas diarias. Vamos a ver las otras posibilidades que tenemos ahí. Como decíamos, estas son las tendencias de búsqueda diaria. Y acá tenemos las tendencias de búsqueda en tiempo real. ¿Qué son? Las tendencias de búsqueda en tiempo real muestran las tendencias de los productos en Google en las últimas 24 horas. Se van actualizando en tiempo real e incluyen los temas, como intereses de búsqueda, tendencias de videos de YouTube o artículos de Google Noticias que detecta el algoritmo. Ahí lo están viendo. Pueden ver, veamos, en la pantalla tenemos el tema. Esto no es directamente la búsqueda, sino el tema que reconoce el algoritmo. Y tenemos cómo ha sido la búsqueda sobre este tema. En este caso, estamos buscando dentro de Chile, como pueden ver. Desde este lugar, cuando entran a trends.google.com, hacen clic ahí, que dice Estados Unidos, cambian por su país. Y si está disponible, van a tener las tendencias de búsquedas diarias y las tendencias de búsqueda en tiempo real. En esas tendencias de búsqueda en tiempo real, vamos a tener los temas, como estamos viendo acá, medidos por aquellos temas que estén siendo mayor tendencia en este momento. Como ven, esto no tuvo prácticamente búsquedas en las últimas 24 horas, pero este incremento desmesurado hace que ahora, en este momento, porque estos datos se actualizan cada 3 minutos aproximadamente, sea el número 1. Si se comparan esto con este otro, por ejemplo, con este de Hans Zimmer, fíjense, esto tiene más volúmenes, es decir, tiene más búsquedas a lo largo de las últimas 24 horas, pero ese crecimiento desmesurado es mayor en este tema de Augusto Schuster. Vamos ahí a ver, hasta ahora, quienes nos están siguiendo. Escríbanos en los comentarios. Se va entendiendo qué es el interés de búsqueda, cómo podemos utilizar las tendencias de búsquedas diarias, cómo podemos utilizar las tendencias de búsqueda en tiempo real. Es decir, nos van a dar, siempre comento esto cuando estamos dentro de una redacción. Hasta hace poquito no podíamos tener idea de cuántas eran las búsquedas que había. Hoy las tenemos. Y podemos ver esto, tanto desde una perspectiva del día, como de una perspectiva ahora, en este mismo momento. Cuando está ocurriendo algún evento, nos interesa saber, y ahora vamos a ver desde otro lugar de Trends, vamos a ver cómo es que podemos nosotros acceder y poder entender y comparar. Entonces, vimos las tendencias de búsqueda diarias, que es las búsquedas cuyo tráfico aumentó considerablemente en las últimas 24 horas. Y las tendencias de búsqueda en tiempo real, que esto ya no son 24 horas, sino son las últimas minutos, los últimos minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos van escribiendo los comentarios. Entonces, lo que nosotros queremos saber cuando estamos buscando, como ven, esta tendencia, que lo vamos a ver acá, nosotros vamos a ver qué es lo que la gente está buscando y podemos ver dos cosas. Aquellas que son en aumento y aquellas que son principales. Nos preguntan, ¿también se tiene en cuenta la búsqueda los usuarios en modo incógnito de Chrome? Sí, se puede, se toma la búsqueda porque no toma el usuario, no importa el usuario que escriba. Lo que importa es lo que se pone directamente desde la caja de búsqueda de Google. Y como queda anonimizado, es decir, no queda ningún dato personal de ningún tipo, se guarda en esa base de datos anónima que es de Google Trends. Entonces, pasemos ahora, ahora que me quedo un poco más tranquilo, porque sé que se está entendiendo y que vamos viendo, porque no es fácil tampoco entender esta herramienta. Muchas veces parece más fácil de lo que es. Van a ver que ahora nos vamos a meter y los invito a que se metan trends.google.com y vayan haciendo conmigo estos ejemplos. Vamos a ver y vamos a investigar cómo es la interfaz. Cuando hablamos de interfaz, estamos hablando de aquello que nosotros vemos. Y esto que estamos viendo acá es la interfaz que no importa dónde estén, si están en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, esta interfaz la tienen disponible sin ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meternos y en esta cajita de búsqueda, donde dice, donde tenemos acá este más, vamos a introducir algún tipo de término. En este caso, busqué dentro de Perú, fútbol. Y acá podemos ver, esto es lo que le llamábamos este electrocardiograma del interés. Porque fíjense una cosa, una cosa interesante y que creo que vale la pena recordar cuando piensen en relación al tráfico que viene de buscadores. El tráfico que viene de buscadores tiene una característica importante y que lo hace único. El tráfico que viene de buscadores, es decir, las personas que vienen buscando, tiene una característica que, como decíamos recién, lo hace único y muy importante, que es antes de esa búsqueda hay deseo. Antes del deseo hubo interés. Es decir, hay algo que despierta mi interés. Estoy viendo la tele, estoy escuchando la radio, estoy leyendo algo, de repente digo, ah, ¿cómo era eso que no me puedo acordar ahora? Y resulta que me voy al buscador y profundizo. Entonces, esa visita que tiene interés a nosotros nos interesa, valga la redundancia, porque viene cargado de ganas de leer, de ganas de saber. Entonces, por ello, a todo ese tráfico, a todas esas personas que están buscando, les llamamos intereses de búsqueda. Porque detrás de cada búsqueda en Google siempre hay deseo, necesidad, curiosidad, anhelo y sobre todo interés. Volvamos a la interfaz que estábamos viendo recién. Entonces, lo que vamos a poder ver acá en explorar es, vamos a meter un término, nos vamos a venir y vamos a poder compararlo hasta con cinco, cinco distintos términos. Vamos a elegir desde acá. Y vayan haciéndolo conmigo, si pueden, trends.google.com es súper fácil. Vamos a elegir el país y vamos a elegir el periodo de tiempo. Por ahora, esto de todas las categorías y búsqueda web, olvidémoslo. Bueno, sea cual sea lo que ustedes busquen, van a ver que debajo de lo que ustedes están escribiendo, sale, seguramente salen dos cosas. El término que ustedes escriben, por ejemplo, fútbol, y escriban fútbol así nomás. Y van a ver que les sale fútbol, término de búsqueda primero, y abajo les sale tema, les salen un montón de cosas que no son términos de búsqueda. Y acá les quiero hacer una aclaración súper importante. Cuando hablamos de términos de búsqueda, lo que estamos diciendo es, si usamos esa forma de buscar a través de trends, lo que estamos diciendo es que el buscador va a traernos las búsquedas que contengan esa frase. Por ejemplo, fútbol. ¿Cuándo se juega el fútbol? Pero no nos va a traer aquellas frases que estén relacionadas como partidos, cuándo juega tal equipo y tal equipo, que tienen que ver con fútbol, aunque no lo nombran directamente. O las distintas formas de nombrar que tenemos a una persona. Entonces, siempre nos conviene utilizar la segunda opción, no la que es término de búsqueda. Término de búsqueda, déjenlo para aquellas veces que nosotros estamos buscando algo muy puntual, un fenómeno que acaba de ocurrir, un hashtag que sale en redes sociales y queremos ver si la gente está buscando sobre eso, ahí utilicemos término de búsqueda. Ahora, si nosotros queremos utilizar cualquier otro tipo de búsqueda, utilicemos lo que está debajo. Veamos de nuevo el ejemplo que tenemos recién. Esto que dice acá. Deporte, lo que nos está diciendo es que es una entidad. Suena raro. ¿Y una entidad qué es? Es una configuración, es decir, es una forma algorítmica de conglomerar distintas formas de nombrar a lo mismo. Algunos le dicen fútbol, otros le dirán, en algunos países de Latinoamérica le dicen soccer, en algunos otros lados le dirán de otro modo. Y hay muchas maneras de referirse a lo mismo que cuando usamos esta entidad. Y una entidad, recuerden, es todo lo que no es un término de búsqueda, agrupa decenas, cientos o miles de maneras de referirse a lo mismo. Por eso es que nos interesa siempre y les recomiendo que utilicen siempre que puedan una entidad versus el término de búsqueda. Muchísimas gracias a los que nos dicen que se entiende y que les gusta mucho. Muchísimas gracias a esos comentarios. Entonces, sigamos con la interfaz. Una vez que bajamos, que ya hemos hecho eso que estábamos viendo recién, pasamos de poner una palabra. No elegimos término de búsqueda, sino que pasamos a poner directamente una entidad y si quieren hacer la prueba, prueben con el mismo término, poniendo término de búsqueda por un lado y lo comparan con la entidad. Y van a ver que la entidad siempre les da 2, 3, 5, 10 y a veces 20 veces más búsqueda. ¿Por qué? Porque esta entidad conglomera. Imagínense un globo que tiene un montón de palabras que refieren a lo mismo. Entonces, cuando ustedes ven fútbol, no se trata de la gente que buscó fútbol, sino de las miles de maneras de buscar esto. Cuando seguimos haciendo scroll, y háganlo por favor en sus casas conmigo, entonces vamos a llegar a ver cuál es el interés en las distintas regiones. Y acá, por ejemplo, estábamos hablando del interés sobre el fútbol en Perú. La región número 1 es Cajamarca. Estoy seguro, y acá vale la pena hacer esta aclaración, y es, cuando miren este interés de búsqueda comparado por regiones, no va a ser la región que más cantidad de habitantes tenga. ¿Por qué? Porque lo que hace Google Trends es comparar un término específico con el volumen total que hay en una región. Entonces, por ejemplo, en este caso Cajamarca, que estoy seguro, no soy un especialista, perdonen nuestros amigos peruanos si me equivoco, pero creo que no debe ser la región más habitada. En Argentina, por ejemplo, puede ser, no sé, Formosa, provincia es un poquito más chica, Misiones, y pueden estar en el número 1. ¿Y esto qué significa cuando vemos esto? No es que fue el lugar donde más se buscó en el país. No, recuerden, no es lo más buscado. Lo que significa es que en esa región, comparado con el volumen de búsquedas que había antes, ese término o ese grupo de términos fue el lugar donde más creció en relación al volumen total que había antes. Es decir, que tomen en consideración el volumen que hay en cada región, porque si no, las regiones más pobladas siempre serían número 1. Pero además, recuerden que esta herramienta nos podemos ir hacia atrás. Nos podemos ir hasta 2004. Ahora, ¿cómo podemos comparar una búsqueda en 2004 con una búsqueda en 2019? En 2004, con suerte, el 20% de la población estaba online. Hoy tenemos aproximadamente promedio en Latinoamérica entre el 60 y el 80%, dependiendo de los países. Bueno, en 2004 no había nadie conectado. ¿Cómo se pueden comparar dos cosas en distintos años? Se puede porque lo que hace Google Trends es normalizar los datos. Es decir, compara el volumen de búsqueda que había en 2004 y determina cuánto creció en determinado tema versus 2019. Entonces, puede que fútbol haya sido más tendencia en 2004 que en 2019. Si entendieron eso, si me van siguiendo hasta acá, han entendido el 80% de Google Trends. Dejen en los comentarios, no solo en los comentarios de quienes están en vivo en el chat, por favor, quienes están viendo después este video, dejen en sus comentarios también si hay algo que se me pasó. Sofía dice, todo bien con Cajamarca. Y Paula nos agradece la aclaración entre el término de búsqueda y la entidad. Bueno, espectacular. Entonces, seguimos con la interfaz. Fíjense, seguimos haciendo scroll hacia abajo. Cuando hablamos de interfaz, hablamos de la pantalla, es decir, la parte visual, lo que estamos viendo. Y acá vamos a tener dos cosas. Lo que nos interesa realmente está acá a la derecha, que son las consultas relacionadas. A veces puede ser que estén directamente relacionadas y a veces no. En este caso sí, buscamos fútbol en Perú. Dice Panamericanos 2019 fútbol. Y fíjense que acá dice, primero lo que veíamos antes, en aumento. Habíamos visto que estamos buscando en Perú en los últimos 12 meses. Entonces, en esos últimos 12 meses, lo que más aumentó en relación al fútbol, las búsquedas que más aumentaron. Y acá vale la pena aclarar. Si hubiera estado mal escrito Panamericanos, si hubiera sido Panamericanos 2019, también se reflejaría así. Google no hace ningún tipo de exégesis ni de interpretación de los resultados de las búsquedas que los usuarios hacen. Entonces, fíjense que en todo esto dice aumento. No sé si lo llegan a ver. Afinen un poco la mirada. Todo lo que dice aumento es aumento de más del 5.000%. Aumento de más del 5.000% comparado con qué? Con el mismo periodo que veíamos antes. Con los últimos, con los 12 meses previos. Acá tenemos 12 meses, pero podemos compararlos. Desde la última hora, últimas 4 horas, último día, última semana, último mes. Y podemos especificar la fecha que querramos. Entonces, desde Trends vamos a tener la posibilidad de meternos directamente a ver cómo podemos hacer para entender qué son las cosas que las personas están buscando. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento. Y lo voy a hacer con algunas búsquedas acá en Argentina. Lo vamos a hacer en vivo. Recemos para que todo funcione bien. Y mientras vamos abriendo esa nueva pestaña, vamos a ir viendo los comentarios que tenemos de los usuarios. Sofía nos decía que estábamos bien con el ejemplo de Perú. Santiago nos dice que vamos bien, lo cual me motiva muchísimo. Santiago, muchísimas gracias. Carlos dice que entendió el 80%. Bueno, ahí abrimos. Vamos a ver la pantalla de nuevo. Estamos en la Home de Google Trends. Y fíjense, vamos a venirnos acá y vamos a buscar un país. Ahora, si me permiten, voy a utilizar Argentina como ejemplo. Vengo acá a Argentina y vamos a ver cómo vimos recién en el ejemplo. Acá tenemos las tendencias recientes. Home banking, como llego, Justin Bieber, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a venir acá arriba. Este es el lugar donde nos interesa. Y vamos a poner, por ejemplo, como sabrán en Argentina, el fútbol es un tema muy importante. Y fíjense, el primero de ellos dice, fútbol, término de búsqueda. Es decir, va a contener todas aquellas frases que contengan solo fútbol, no ninguna otra manera. Fútbol Club Barcelona, fútbol Deporte. Esto, Fútbol Club Barcelona, Deporte y Liverpool Fútbol Club son todas entidades. Vamos a elegir la entidad que nos interesa. Y ese interés es Deporte en los últimos 12 meses. Vamos a elegir entre los últimos 90 días. Y acá un punto importante. Siempre que hablan trends, siempre van a ver un 100. Fíjense, decíamos que el interés va de 0, desde acá, hasta el 100. De 0 al 100. ¿Qué es 100? El mayor interés sobre el tema que estamos buscando, en este caso, fútbol, en el tiempo que estamos viendo, desde el 3 de junio al día de hoy. Entonces, hoy, hoy, de pura casualidad, es decir, no es hoy, esto es el primero de septiembre, que fue antes de ayer. De pura casualidad, el fútbol ha sido tendencia hace un par de días. Fíjense que dice 100. La pregunta es, ¿a qué equivalen esos 100? ¿A 100.000 búsquedas, al 100%? No. Es un número normalizado que lo que hace es específicamente decirnos que este fue el primero de septiembre, fue el día que más búsquedas hubo sobre el tema fútbol en Argentina, en estos últimos 90 días. Porque, ojo, fíjense que, si yo me voy para atrás, en vez de elegir últimos 90 días, pongo últimos 12 meses. Igual, por pura casualidad de nuevo también, se ha dado que el 100 estaba acá. Pero podría haberse dado que el 100 estuviera acá. Es decir, puede pasar en cualquier momento. Si yo pongo desde 2004, como decíamos, fíjense, puedo verlo desde 2004. Sigue siendo el 100 ahora. Acá nos dice que los valores de este punto tienen datos imparciales. Fíjense que hay algunos picos. En junio de 2006. En junio de 2010. En junio de 2014. Y en junio de 2018. Son todos los mundiales. Lo que les falta acá, teniendo en cuenta que estamos buscando en Argentina, les faltaría una carita triste o un emoji de eso que se larga una lagrimita. Porque la verdad que ninguno de esos terminó muy bien para Argentina, pero no pasa nada. Se pueden reír de todo lo que están de otros países. Rían, ríanse. Sí, nos dicen. Muchas gracias al Colegio de Sociólogos y a Sebastián que nos dicen que puede haber sido por el River Boca que ocurrió hace poquito. Ahora, fíjense. Esto, háganlo ustedes con sus propios países. Fíjense que acá, en este caso, en Argentina, el lugar donde más creció en el periodo que estamos buscando es Santa Fe. Santa Fe es la provincia, la tercera provincia con más habitantes. No la primera. La primera es Buenos Aires. Y no aparece entre las cinco primeras. ¿Y esto qué significa? Que hubo menos búsquedas. Está séptima, Buenos Aires. Esto es un punto importante. Esto es un punto importante. Ana Paula dice que 2014 fue un buen año. Bueno, acá tenemos opiniones para todos. Para todo porque hay que ver. Si salimos subcampeones, pero terminamos todos llorando. No pasa nada. El resto se puede reír de nosotros porque tienen todo el derecho del mundo. Bueno, volvemos a Trens. ¿Qué es lo importante? Estábamos viendo, veamos, por favor, un segundo el ejemplo que veíamos recién. Les decía que aparece, aparece en séptimo lugar, y esto trasládelo cada uno a su región, a su país, Buenos Aires, que es la provincia con mayor cantidad de habitantes. ¿Y esto qué es lo que nos permite entender? Volvemos al concepto que decíamos antes. Puede ser que en Santa Fe, que tiene mucho menos de la mitad de habitantes que tiene Buenos Aires, puede ser que dentro del volumen que había en esa región, trasládenlo a sus respectivos países, haya sido más tendencia el fútbol que en Buenos Aires, que haya crecido más el fútbol que en las otras regiones. Eso es lo que hay que ver. No piensen en, en este caso, cuál tiene más búsqueda, donde más se buscó. Porque en volumen, por ejemplo, a lo mejor en Santa Fe había, voy a decir cualquier número, un millón de búsquedas por mes sobre fútbol. Y ahora hay un millón setecientas mil. Y en Buenos Aires había diez millones y hubo diez millones cien mil. Es decir, el crecimiento en Buenos Aires tenía más volumen, pero menor crecimiento. No hubo tendencia. Esto es súper importante. Y cuando tengan dudas, vuelvan una y otra vez sobre este concepto porque les va a evitar equivocarse en esto, en esta interpretación de lo que son los datos de Trends. Volvamos al ejemplo que les quiero seguir mostrando algunas cosas que creo que son interesantes. Por ejemplo, nos preguntan, y creo que es muy relevante, pregunta Santiago, si cuando ponemos el cursor, por ejemplo, en junio de 2010, dice, ¿qué significa el número azul a la par de fútbol que aparece cuando pones el cursor en algún punto de gráfico? Acá dice 38. Acá dice 38. ¿Qué es 38? Estamos hablando de que el interés de búsqueda se mide de 0 a 100. Y comparado con este 100, siempre va a haber un 100. Siempre va a haber un 100. ¿Esto por qué es? Porque siempre Trends va a marcar cuál fue el punto de mayor interés sobre un tema. Entonces, ahora, de pura casualidad, vamos a cambiar el tema. Para poder cambiar el ejemplo, este 26 o este 38 que veíamos recién, son en relación al 100. Es decir, acá hubo un 60% menos de búsqueda que acá. Para eso nos permite ver eso. Veamos otro ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver Tornado. Fíjense de nuevo, ojo, término de búsqueda, tema. Entonces, vamos a ver si podemos cambiar de país. Bueno, nos preguntan, ¿desde Venezuela se puede hacer? Yo creo que Tornado o Huracán es más o menos lo mismo. Ahí puse cualquier cosa. Vamos a sacar esto. Huracán, tema. Ahí va. No desde 2004. Lo vamos a poner en los últimos siete días. No nos está mostrando datos. Un punto importante. Mire, ¿esto qué es? Para que nos sirva de ejemplo. No es que en Venezuela no haya datos, sino que puede pasar en cualquier región. Y ahora les voy a mostrar por qué. Puede pasar de que en algún momento no haya suficiente volumen. ¿Y esto qué significa? Esto que no haya suficiente volumen lo que implica es que no superó el umbral que tiene Trens para ser tendencia. Y esto en regiones muy chicas o a veces en países que tienen volúmenes de búsqueda muy bajos puede ocurrir. Voy a cambiar en el ejemplo Venezuela por otro país y vamos a probar qué pasa. Vamos a poner, por ejemplo, México. Y vamos a ver qué nos da en relación a esto. A ver. Vamos a poner México. No sé por qué no me lo toma. Porque no tengo puesto el acento, creo que es. Vamos a poner Colombia, por ejemplo. Entonces, en Colombia, en los últimos siete días, las principales consultas relacionadas han sido sobre el huracán Dorian. Si ponemos Tornado, vamos a ver si tiene las mismas búsquedas. Quizás tenga un poco más. Tiene mucho más. Acá podemos ver. Primera cosa que aprendemos. La gente está buscando más sobre Tornado más que Huracán. Fíjense esto que hemos encontrado así de pura casualidad porque lo estamos haciendo en vivo. La gente está buscando más sobre Tornado que sobre Huracán. Porque sobre Huracán no sería prácticamente nada. Y vean, los volúmenes son más grandes y también la cantidad de consultas relacionadas son más grandes. Entonces, decíamos recién, repasemos siguiendo la lógica de lo que vimos. Volvamos al ejemplo y les muestro cómo sería. Buscamos Tornado en Colombia en los últimos siete días. Nos da este dato y nos muestra que el mayor pico de búsquedas se dio el 2 de septiembre a las 2 de la mañana. ¿Cuáles fueron las regiones? Atlántico fue la región que más se buscó. Tiene lógica. Y, por último, las consultas relacionadas. ¿Qué es lo que veíamos antes? Huracán Dorian creció, Bahamas creció, Tornado en Estados Unidos creció el más del 500, perdón, del 5,000%. Ahora, las que más búsqueda tuvieron en relación a esto fueron estas, Tornado. ¿Por qué? Y esto vale la pena aclararlo. Es una cosa súper importante. Fíjense siempre que la mayor cantidad de búsquedas no siempre es interesante. Si están buscando sobre un presidente es el nombre del presidente. Si están buscando sobre Tornado es Tornado. Si están buscando sobre fútbol es fútbol. Lo que nos interesa es indagar y ahí cambian los periodos de tiempo para poder ir viendo sobre qué se posa la atención de los usuarios y cuáles son las consultas que crecen. Porque las que fueron la semana pasada puede que no sean las de hoy. Y vamos a ver, vamos a hacer una prueba a ver si nos da datos sobre, no sobre la última semana, vamos a probar sobre la última hora. La estoy cambiando desde acá, desde la última hora. No hay tantos volúmenes. Fíjense, si en vez de poner, como no tenemos volumen en Colombia, podemos probar en Estados Unidos. Que habrá sido lo más buscado en relación al Tornado en la última hora. Y acá lo pueden ver. Tornado Proof House, Isla Fisher, NASCAR. Y en esto vale la pena hacer una aclaración interesante. Y esto es, no se preocupen que cuando están buscando en otros países el término de búsqueda está en español porque en general ese término está traducido en los distintos idiomas. Si ustedes están en inglés, pueden buscar un término en inglés y buscarlo en Argentina o en Colombia o en México o en Perú o en República Dominicana y les va a dar la misma medición. Así que no se preocupen. Lo que estamos viendo acá es que podemos ver, no ya en la última semana o de 2004, sino en, directamente, específicamente, en la última hora. Piensen cuando haya una entrevista de alguien en un noticiero, en la televisión, en la radio, algo que se haya publicado que haya sido una primicia. Vengan a Trens a indagar sobre qué se posa el interés de búsqueda de las personas. Entonces, habiendo entendido esto, les doy un dato más. Y esto es, que nosotros podemos ver, en este caso, en Minnesota fue el lugar donde más se buscó. No en Miami, fíjense. Miami no figura entre las principales. Miami está número, perdón, Florida está número 8. Y podemos nosotros, este es el máximo, máximo, máximo nivel de datos que vamos a tener. Vamos a entrar en Minnesota, ¿cómo? Haciendo clic en esta parte del mapa. Hacemos clic en el mapa. Y ahí vamos a ver, no ya de Estados Unidos, sino específicamente de Minnesota. Y podemos ver cuáles fueron, fíjense, Tornado MN, Tornado Warning MN, que son distintas de las que había en Estados Unidos. Entonces, volviendo a la presentación, ¿qué podemos hacer ahora que tenemos nosotros esos datos? Lo que podemos hacer es dos cosas. Podemos embeberlos y podemos exportarlos. ¿Embeberlos para qué? Porque a lo mejor estamos haciendo una nota, necesitamos contextualizar y ver que en la última hora crecieron las consultas sobre un tema específico. Y queremos meter el dato, porque tenemos que sacar la nota rápido. Bueno, la mejor idea directamente en Beban. ¿Cómo? Fíjense en esta imagen que le vamos a mostrar acá. Desde este lugar, que tenemos que dice, en cualquier lugar van a ver este simbolito, como estábamos viendo recién, con este simbolito, hacemos clic ahí. Y nos vamos a venir a esto, que es la vista previa. Y en esta vista previa, ojo, que acá dice mantener los datos actualizados. Yo les recomiendo que lo deshabiliten, porque si ponen una búsqueda de la última semana y dejan los datos actualizados, lo que va a pasar es que van a estar actualizados cuando la persona lo vea. A lo mejor pasó un año. Deshabiliten, salvo que quieran, por alguna razón especial, dejarlo. Después, hacen clic donde veíamos recién acá. Luego, acá tienen el gráfico. Si hacen clic en móvil, lo van a poder ver. Y después, pegan este código en la página HTML. Y ahí van a tener directamente el widget para poder embeberlo rapidísimo al widget de Trends. Entonces, vamos a hacer clic donde? En este lugarcito que tenemos acá, ¿sí? Este es el lugar que a nosotros nos permite embeber. Bueno. Y por último, podemos exportar los datos. En vez de hacer clic acá donde estamos viendo, le hacemos clic justamente a la izquierda, que tenemos este ícono como de descargar. Vamos a poder hacer descargar esos datos que nos van a generar como un CSV. Este CSV, ¿qué es este CSV? Este CSV es un documento de texto con archivos separados por coma, es decir, por los valores separados por coma, que nos van a permitir hacer un gráfico, por ejemplo, como estamos viendo acá. En este caso, comparando los dos, en este caso, el actor presidente con la expresidenta. En Argentina, esto lo hicimos utilizando Flourish. Para aquellos que no conocen Flourish, busquen GNI Live Training directamente en YouTube y van a poder ver la capacitación que hicimos sobre visualización de datos. Entonces, con esto van a ver que tenemos, con esto cerramos cómo exportar estos datos. Vamos a ver directamente los comentarios porque tenemos algunas preguntas interesantes ahí. Nos decía Alejandro Alvarenga, probá con Huracán en vez de Tornado. Probamos al R100 y justamente nos salió al revés, que Dorian es Huracán. Por otro lado, Diego Loza dice, consulta, ¿cómo cotejamos con algún término de búsqueda medio, dado que si Trens marca de 0 a 100? ¿Existe posibilidad de comparar? No sé si termino de entender la pregunta, pero vamos a hacer una prueba. Estoy buscando, fíjense acá directamente, no en Minnesota, vamos a buscar en Argentina. Vamos a buscar un término que se está buscando bastante. Entonces, vamos a poner los últimos siete días, el dólar. Un tema importante, ¿sí? Entonces, vamos a compararlo con algo como algo de todos los días, el sorteo de lo que en Argentina llamamos la quiniela, ¿sí? Un juego de azar. Juego que no reparte tanto dinero, pero sin embargo es muy popular. No tiene, en este caso, poner tema acá. Eso es. Ahora sí creo que los voy a sorprender. Fíjense que, a pesar de ser el dólar, probablemente uno de los temas que más acusan en este momento argentino, sin embargo, la quiniela, algo que se juega desde el tiempo de nuestros bisabuelos, tiene más volumen de búsqueda. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos vamos a venir acá a la izquierda y podemos ver que dólar tiene 20 de interés de búsqueda y la quiniela 25. Es decir, un 20, 25% más de búsqueda. Y lo podemos comparar con cualquier cosa. Entonces, mi recomendación es, siempre que hagan una búsqueda, vamos a poner, por ejemplo, acá, fútbol. Y vamos a compararlo con la búsqueda de la quiniela. Y como pueden ver, fútbol, el deporte, comparado en este caso con Argentina, en cada país van a tener resultados diferentes. Comparado con quiniela y con fútbol, fútbol tiene 5 de interés. La quiniela 17, es decir, 3 veces y medio más. Y 3 veces más tiene el dólar que el fútbol. En este país, en otros países puede ser sumamente diferente. Y les dejo una sola cosa más para finalizar. Imaginen que están buscando sobre una serie, Game of Thrones. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner Game of Thrones de nuevo y voy a agregar una vez más. Game of Thrones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Alguien puede pensar, pero mira qué tonto, primero en los últimos 7 días no vale la pena. Vamos a poner los últimos 12 meses. Un enorme volumen concentrado acá, que fue cuando empezó la última temporada. Pero no compara nada. Y no, no compara nada porque estoy en Argentina en los últimos 12 meses. Estoy comparando, ya pueden pensar que soy medio tonto, comparando 3 términos en el mismo país. Pero no, lo que estoy haciendo es, fíjense, desde estos 3 puntitos, en el segundo ítem, me voy a venir a cambiar filtros. Y en vez de poner Argentina, voy a poner Chile. Entonces, lo que voy a hacer es comparar países. Y acá, donde dice Argentina de nuevo, voy a poner cambiar filtros y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner México. No me deja, a ver si me toma. Bueno, vamos a poner Colombia. No me lo toma porque el acento no está bien en este teclado. Ahí está. Entonces, en principio, lo primero que vamos a hacer es que buscar el promedio, ¿sí? El promedio en relación a este 100. En Argentina fue de 12. En Chile fue 15. Y en Colombia fue de 12. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Es que podemos comparar términos de búsqueda en distintos países. Es decir, ver cómo reaccionaron esos distintos países a las series, a los eventos deportivos, a fenómenos mundiales. Podríamos buscar huracán o tornado en distintos países para ver si está haciendo tendencia, en qué provincias está haciendo tendencia. Nos hacen una pregunta importante que es, si quieren, veamos el chat. Nos dicen, por ejemplo, vamos a volver un poquito antes. María Celeste dice, ¿hay forma de saber cuántas búsquedas equivalen a ese valor de 0 a 100? Por otro lado, Jan dice, ¿podría colocarnos en el home del site para ver las tendencias de las elecciones? Sí. Y por otro lado, Ezequiel pregunta lo mismo que preguntaba María Celeste. ¿Hay posibilidad de ver qué cantidades en lugar de la escala de 0 al 100? Esto es fundamental y me alegro porque ya estamos terminando. No se puede ver, no se va a poder ver la cantidad específica. Por una cuestión de sensibilidad de los datos. No se puede saber a cuánto corresponde ese 100. Sin embargo, yo les recomiendo que encuentren, en el caso de Argentina, por ejemplo, es un término que yo les llamo techo. Es decir, un término que tiene enorme cantidad de búsquedas. Y comparar los términos que ustedes quieran o las tendencias que vayan viendo con esos términos que son techo. Que puede ser el nombre de una red social, el nombre de YouTube, lo que ustedes quieran, para ver si perfora ese techo o no. Si lo perfora, podemos hablar de una tendencia que es importante. Y si no, para poder mensurar esa tendencia. Y un dato, María Celeste, Jan, que estaban preguntando. Fíjense que cuando ustedes pueden ir a la Home de Trends, si están en un país que tengan ese dato, en las tendencias de búsqueda actuales tienen más o menos el volumen. Bueno, esto no lo dije, no pasó. Ya pueden conectar los puntos ustedes solos. Hay posibilidades de ver, no específicamente, pero ingeniándonoslas, podemos ver específicamente cuántas búsquedas hubo, si estamos buscando en intereses del día específicamente. Bueno, volvamos a lo que mencionábamos recién. Es decir, no vamos a poder saber cuántos corresponde este 100 de acá. Este no lo sabremos nunca, lamentablemente. Pero sí, pero sí, podremos saber comparándolo con otras cosas, como hacíamos recién antes, específicamente pensando sobre el fútbol. Estábamos viendo, recuerden, dólar estadounidense. En el caso de Argentina, veíamos recién. Veíamos dólar estadounidense. Vamos a esperar que se cargue. Y lo comparábamos con la quiniela. No sé por qué no se cargó, pero vamos a intentar cargarla de nuevo. Y ver, y acá vamos a comparar como les decía recién. Vamos a meter quiniela como tema. Y fíjense que tiene más volumen de búsqueda de algo de todos los días, que tiene el 25% más. Veamos algunos de los comentarios que tenemos, porque ya nos estamos yendo y les queremos agradecer, obviamente, que se hayan acercado, que hayan participado. Y tenemos varios comentarios desde distintos países. Sí, gran parte de los comentarios. Johnny decía, ¿cómo se manejan las repeticiones de la búsqueda? Es decir, ¿qué sucede si yo como usuario ingreso en la caja de búsqueda la misma palabra y termino de buscar? Bueno, eso es súper interesante. Es decir, lo que nos pregunta ahí es, nosotros, ¿qué pasa si repito la búsqueda? No pasa nada. El algoritmo es inteligente y las tendencias no se pueden modificar, así como manipular de forma tan fácil, porque el algoritmo se da cuenta que todas esas consultas están viniendo a un mismo lugar. Así que no se preocupen por eso. Bueno, primero decirle, en estos cuatro meses que hemos hecho este experimento de estar juntos durante estas siete capacitaciones que hicimos con distintos capacitadores de Google, con distintos equipos que hemos puesto no solo el know-how, sino también creo que mucho corazón para mucha gente fue la primera experiencia de dar una capacitación en vivo, comentando, tratando de responder. Era nuestra idea. Queríamos estar cerca, queríamos poder volar virtualmente hacia los 23 países, desde España, México, Colombia, Surinam, la Guyana francesa, hasta Argentina, Chile, Perú, Uruguay, todos los países, Ecuador, República Dominicana, representados, Perú en estas capacitaciones. Ha sido para nosotros un placer, un honor también, que nos dejen entrar por un ratito en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, en su casa, para poder compartir, para poder aprender juntos. Estoy seguro que quizás a lo largo de lo que queda este año podamos hacer alguna más. Si no, seguramente en el 2020 nos vamos a encontrar con una agenda mucho más robusta en esta capacitación de los GNI Live Trainings que vienen, como les decía antes, de esto que es la Google News Initiative, una iniciativa global que busca tener impacto en la industria de los medios y con los periodistas, colaborando en generar más contenido de calidad, colaborando con los nuevos modelos de negocio e impulsando la innovación tecnológica dentro de las redacciones. Hemos capacitado ya en esta, solo con esta iniciativa, a más de 8.000 periodistas de 23 países de Latinoamérica. Ha sido un honor, como les decía antes, para todos quienes estamos en Google haber participado de esto. Ha sido un honor poder llegar a lugares donde no habríamos podido llegar de otro modo. Por favor, dejen sus comentarios acá, no solo acá, en el video también, si pueden. Agradecerles de nuevo que nos hayan acompañado. Mi nombre es Juan Manuel Lucero. Coordino el News Lab de Google para Sudamérica, para América Latina, y con mi compañero Marco Turio, que está en Brasil, que coordina todo lo que es Brasil. Agradecerles de nuevo y nos vamos a ver en algunos meses. Aquellos que no se hayan inscrito todavía, vayan g.co barra GNI Live Trainings para que les lleguen los mails. Ha sido un placer y va a ser hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.